¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Yo soy Jen para los que aún no me conocen. Si estás de casualidad en este video, te invito a que te suscribas y a que le des en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo suba un video nuevo. El día de hoy te traigo unas primeras impresiones, un probando producto y me estoy refiriendo a este rimel que tengo por aquí. Es del Corporativo Maravilla, ya saben que el Corporativo Maravilla maneja varios productos, varias líneas de maquillaje como KJ, esta que es Fai Farid, algo así, la Fai Farid. No se alcanza a ver bien por la letra, la letra como que no está, como que no es muy clara. KJ, Javive, Javive, Alarga, etc. Maneja muchísimas, muchísimas marcas y esta es una de sus líneas elite o de lujo, como le dicen. Honestamente yo no había tenido oportunidad de probar ninguno de sus productos de esta línea en especial. Sé que es más cara de la que normalmente uno consume en el centro. Y esta es un rimel Effect Lash 4D y que nos promete máscara efecto pestañas postizas. ¿Qué les puedo decir de este? Lo que sé es que tiene un costo de $200 pesos aproximadamente. Para hacer un rimel de pestañas se me hace un poco caro. Tiene que ser bastante bueno para que su precio lo valga, en mi opinión. Y aquí dice que tiene fibras alargadoras, que eso es lo que hace que parezca que tenemos pestañas postizas. Yo, o como ustedes saben, en la mayoría de mis videos no me pongo pestañas postizas por lo mismo de que no me gusta o casi no sé ponérmelas. Entonces, si realmente este cumple lo que promete, pues es la solución a todo eso de las pestañas postizas. Y ya no me preocuparé porque ya estaré ocupando este. Y pues la cajita viene así como en este color, es de cartón. Este viene así, está bastante grueso. Viene aquí lo mismo que viene con el empaque. Tiene la caducidad, que es en octubre del 2019. Siento que es una muy buena fecha. Y igual, el logo de efecto máscara para pestañas, efecto pestañas postizas. Esto me agrada. Vamos a ver el cepillo. El cepillo no es nada del otro mundo. He visto otros iguales, incluso el que he estado usando actualmente tiene esta forma. Huele a rimel, no tiene un olor en especial. Y... Pues vamos a ver, vamos a probarlo. Voy a hacer que en la edición se haga un acercamiento a mis ojos. No me puse... Me puse un delineado súper sutil. No me puse nada de sombras. Solamente me enchiné las pestañas y me hice lo demás del rostro. Vamos a ver qué tal. No me puse nada de sombras. Esta es la primera capa. No sé cómo lo vean ustedes. Déjenlo. No sé cómo lo vean ustedes, la verdad. Siento que sí te deja las pestañas largas y te las alarga. No, hasta ahorita no es como otra cosa del otro mundo. Siento que he probado otras pestañas más económicas con el mismo efecto. No veo que sea como... ¡Wow! No manches. Tengo pestañas postizas. No. Quiero hacerles una observación. Si ven un poco extraños mis ojos. Este ojo lo tengo levemente más hundido. Uno o dos milímetros nada más. Por eso se ve un poquito más pequeño. A diferencia de este, ¿ok? Pero ese es otro tema del que ya les estaré hablando en algún otro video. En este no quiero tocar ese tema. Solo es una observación para que ustedes no digan nada. Pero se ve muy diferente. Es por ese detalle que tengo de nacimiento. Así que quiero que chequen. ¿Cómo los ven ustedes? Voy a aplicar una segunda capa y vamos a ver las opiniones. Normalmente yo me aplico dos capas y a la tercera capa ya es así como de no manches. No me está haciendo nada este remelo. Vamos a ver. Ok, aquí cambia la cosa totalmente. Veo una diferencia ya notoria. Y se los digo, no es otra cosa del otro mundo. Tampoco es un remel que ¡guau! O sea, haga un cambio súper, súper radical que valga 200 pesos. Honestamente siento que no. Pero de todos los remels que he probado, no me dejan este efecto así. O sea, realmente sí noto que me las alargó. Que me las alzó. No me bajó para nada el rizo y eso se lo agradezco muchísimo. Me gustó. Ahorita ya que veo la segunda capa sí noto una diferencia. Quiero que ustedes la vean. Como les digo, voy a estar haciendo un acercamiento. Ahorita yo ya me acerqué un poquito más a la cámara. Pero quiero que ustedes lo vean por sí mismo. Vean la diferencia. Quiero que vean la diferencia. Aquí que no tengo... Solamente tengo enchinadas mis pestañas. Y aquí que ya tengo las dos capas de remel. ¿Cómo ven ustedes? Voy a aplicarlo en las otras... Bueno, en mi otro ojo. Y vamos a ver qué tal se ve, ¿vale? Ok, pues así quedaron las pestañas. Ay, Dios. Quiero hacerles una observación. Al momento de aplicarme... Perdón si me ven parpadeando mucho. Estaba poniéndome el rimel. Yo creo que lo acerqué demasiado al área del crecimiento de mis pestañas. Y sí siento algo que me molesta. Siento que está ahí algo molestándome. Espero y se me quite porque si no me voy a arruinar todas las pestañas que tengo. Pero debo de decir que este producto me encantó. No lo puedo creer. Los rimel de esta línea y de los económicos que he probado me han fascinado. Ninguno me ha decepcionado. Ninguno me ha decepcionado. Ninguno me baja el rizo. Pero debo decir que este producto me encantó como me subió mis pestañas. Ay, siento algo ahí. Me encantó como me subió mis pestañas aún más de lo que ya las tenía rizadas. Aparte de que se ven súper bonitas. Se ven como levantaditas negras naturales. Pero no digo que parezca un efecto de pestañas postizas. Pero sí creo, sí creo que te da... Que con este rimel no necesitaría yo como... Si eres una de las personas que no le gusta ocupar pestañas postizas. Podrías ocupar este. Y creo que sí te da un realce bastante bonito a los ojos. Como les digo, yo tengo el problema... Ay, siento algo que me molesta. No, el producto no especifica si es contra agua ni nada. No te dice ese tipo de cosas. Así que sí hay que tener cuidado. Tendríamos que ponerlo a prueba. Ya les estaría yo diciendo después qué onda con eso. A ver si no se chorrea todo. Pero me fascinó. En serio, vean esto. Como les digo, omitan un poquito el problema que yo tengo en este ojo. Que se me ve un leve más chico. Es por el problema del que les hablo. Pero me encantó. Vean, vean, vean. Realmente para que un rimel a mí me deje sorprendida. Es porque realmente debe de estar... Se debe de ver bastante notorio a lo que normalmente yo ocupo, ¿no? Y este sí lo cumple. ¿Cómo lo ven? Me gusta. No sé si honestamente lo adquiriría después. Porque yo soy un poquito coda en eso del maquillaje. Los rimels de farmacia incluso no los llego a comprar. Porque siento que pagar $180 por un rimel es como... Uy, tengo bastantes económicos que me ayudan mucho mejor. Y este siento que $200 pesos sí es un poco caro. Pero es bastante bueno. Entonces estoy en un dilema de volverlo a comprar o no volverlo a comprar. Sí me gustó. Solamente que tengan cuidado en la hora de aplicar el rimel muy cerca de las pestañas. Porque si llega a ser... A ver, más para atrás. Si llega a ser un poco molesto tener como basurita, como sentir basura en el ojo. Siento que te puede durar, yo creo que si lo ocupas diario, un mes este producto. Porque es bastante grueso. Bueno, de verdad, sí, sí la recomiendo. Y tenía unas expectativas muy bajas sobre este producto. O sea, no le creía. Yo dije, no, va a ser como cualquier rimel. Y pues, va a estar aquí, ¿no? Pero no, vean esto. Sí me gustó mucho cómo dejó mis pestañas con dos capas. Yo creo que hasta con una tercera se te verían todavía más levantadas. Entonces, esta es mi primera impresión. Estoy sorprendida. No creí que me fuera a gustar tanto y que fuera a superar mis expectativas este rimel. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero te haya gustado, te haya entretenido un poquito. Cuídate mucho. Y recuerda que tengo redes sociales. Tengo Instagram y Facebook para que me sigas. Porque allí luego posteo cosas que aquí en YouTube no digo. Recuerda seguir a mis amigas del Team 5. Te dejo acá abajo los links a sus canales. A ti te deseo lo mejor y que Dios te bendiga siempre. Cuídate mucho. Y te veo en el siguiente video. Bye.